La energía solar es uno de los principales tipos de energía renovable que tiene un papel clave en la transición energética. Ayuda a impulsar economías más limpias que protejan el medio ambiente, mejoren el bienestar de las personas y garanticen la sostenibilidad. Aunado a esto, la realidad es que el uso de este tipo de energías es poca. Factores como el desconocimiento y principalmente lo económico es lo que propician que se use en menor cantidad, comparándola con la eléctrica. Es mucho menor al 30%, de ese 30% se utiliza preferentemente energía eólica y tan solo menos de ese 30% de las energías renovables es a base de energía fotovoltaica o paneles solares. De acuerdo a especialistas, el uso de la energía solar es más económica que la eléctrica, lo que se le paga al bimestre a Comisión Federal de Electricidad se traduce en un ahorro importante. Y que nos permite generar ahorros de hasta un 95% de lo que actualmente estamos consumiendo o pagándole por cuestiones de energía a Comisión Federal de Electricidad. Porque aunque la inversión inicial es alta, generalmente los tiempos de recuperación suelen ser de dos a tres años. Actualmente las celdas solares solo transforman el 25% de la radiación solar que reciben. Se debe a los materiales que utilizan como el silicio y sulfuro de cadmio. Chiapas es considerado un lugar propicio para el uso de este tipo de energías. Y la situación geográfica del estado de Chiapas permite tener una radiación promedio anual de las más altas en el mundo, por lo que es una opción a largo plazo que nos puede ayudar a subsanar la deficiencia de energía. La instalación de un equipo así es el problema por el cual su uso es menor. La inversión es alta, pero como dicen los especialistas, en dos años se recupera dicha inversión. El costo de instalación más bajo está entre los 34.500 pesos. El beneficio, el uso de la energía que genera contamina menos. Se deja de quemar hidrocarburos en la generación de energía eléctrica como convencionalmente se hace a través de las termoeléctricas que queman gas natural u otros combustibles. Los estudios indican que en una casa de cuatro habitantes, con los aparatos que necesitan energía como televisor, refrigerador, computadoras, celulares y luces, necesita al menos 1.5 kilowatts. Para esto se necesitan al menos seis paneles solares en esa vivienda. Para Meganoticias, Sergio Hernández.